¿Cómo equilibras el trabajo y tu salud mental? Todo cargo directivo conlleva tareas y objetivos complejos. Sin embargo, sobre exigirte para cumplir estos objetivos a tiempo puede afectar severamente tu salud mental. Para prevenir esta compleja situación, te recomendamos analizar tu estilo de trabajo, para que reconozcas y corrijas a tiempo aquellos aspectos que impacten negativamente tu bienestar. De este modo, mejorarás tu estado de ánimo y tu energía, el clima interno, tu rendimiento y el de tus colaboradores. Para ello, sigue los siguientes tips. Calibra la importancia de tu trabajo. No todas tus actividades diarias son de vida o muerte. Verifica su real importancia o urgencia, prioriza tus acciones y no desperdicies energía en esas áreas que te aparten de los objetivos. Respeta tu ritmo vital. Ajusta la velocidad de tu cuerpo y mente. No imites otros comportamientos ni sobrecargues tu jornada solo porque te sientes capaz de ello. Además, reacciona ante cualquier síntoma psicosomático como jaquecas, somnolencia, desconcentración, tristeza o apatía. Haz menos, pero haz lo mejor. Enfócate en producir calidad más que cantidad, en especial si te das cuenta de que la presión por cumplir a toda costa afecta el valor de tu trabajo. Reducirás el estrés y sentirás más satisfacción con los resultados obtenidos. Recuerda desconectarte siempre. Implicarte 24 horas no significa hacer mejor tus tareas. Necesitas pausas y descanso mental para estar en condiciones, tener buenas ideas y tomar decisiones estratégicas acertadas. Apóyate en tus gustos. No existen recetas universales para arrajarse, así que te sugerimos recurrir a las cosas o acciones que sean más de tu gusto. Regularás mejor tu estado interior y tendrás más tranquilidad para volver a concentrarte en el trabajo directivo. Organiza tu jornada y tus horarios. No programes reuniones todo el día ni traslades el trabajo a tu hogar. Perderás el equilibrio y muy pronto enfrentarás estrés permanente. Además, utiliza herramientas de optimización como la técnica Pomodoro para distribuir mejor tu jornada laboral. Revísale en los videos de nuestra web. En Bataglia Consultores tenemos la experticia para ayudarte a equilibrar tu rendimiento directivo con tu salud mental mediante avanzadas herramientas de coaching ejecutivo. Visítanos en nuestra página web www.bataglia.cl y síguenos a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos desafiamos a ser permanentemente los mejores.